Parece ser que el programa de streaming de Los Bros habría terminado con la amistad forjada en la casa más famosa. Cuando se armó el programa de Los Bros, estaba pensado para Licha, Martín Q, Nico, Denise y Bauti. Pero los problemas habrían comenzado a surgir cuando al poco tiempo de empezar, Bautista se bajó del proyecto por presuntas cuestiones laborales. Luego de la primera semana de estar al aire, explotó el escándalo de infidelidad entre Nico y Flor, el Bros faltó una semana y una vez que volvió, las vistas del programa habrían empezado a bajar considerablemente. Cuando Flor Regidor salió al aire en el programa, habría sido la gota que rebalsó el vaso. Nicolás llegó al programa de Los Bros y no quiso salir al aire en el programa con el chino y los demás, ofendido porque sacaron por video llamada a Flor Regidor sin consultarle. El conflicto no terminaría ahí, ya que en Los Martín Fierro, el chino terminó fuera de la fiesta y esto habría originado que Licha y Denise no subieran a recibir la estatuilla. Sin embargo, a Nico y Bautista no les habría molestado tanto que Martín termine comiendo un choripán fuera de la gala. Este es el programa de la gente, a toda la gente que labura en las redes, que para bien o para mal hacen gigante este programa en el cual laburamos tantas familias. Gracias a la gente de Cuarzo, gracias a la gente de Telefe por hacer este programa maravilloso, gracias a los sponsors que bancan un programa gigante, gracias a los chicos que son los protagonistas, los que están y los que no, Juli y Furia es tu, tuyo también, así que gracias, todos ellos, el equipo del canal de Cuarzo, gracias infinitas. ¡Aguanten con hermanos, carajo! Para los analistas, para todos. Chau, para el ganador y para los finalistas. Vamos, ya está, los queremos. Gracias hermanos por ganarnos de vida. Sáquense la foto, sáquense la foto. Bien. Ahí lo tienen. Bauti. Los chicos de las redes, Poshi. Analista, está la Garcio, mirá. Licha, ¿qué pasó? Te quedaste abajo, Denu. La ufa, el chico, Seferino, que no está con nosotros, le mandamos un beso. Licha presentó la renuncia al programa, ya que habría aducido que lo ninguneaban y no le daban su lugar en dicho espacio. Desde el entorno del programa, se filtró que la producción estaría furiosa por los supuestos aires de Diva del Chino y las quejas de Nico, quien estaría descontento todo el tiempo por no tener suficiente participación. También pudimos saber que los chistes del cordobés y la continua desaprobación a los invitados no estaría provocando un armonioso clima laboral. Por otro lado, cabe recordar que Alex Canilla y Furia se despidieron del streaming porque tenían muy bajas vistas. Todo tuyo, amiga. Decirle lo que quieras a la gente. Bueno, gracias Furiosos por existir, gracias por siempre estar ahí al top, por encender el chat, la pantalla, por pararse ahí de 19.21. También gracias por siempre estar, porque capaz que no están en el horario, pero miran el link el fin de semana, porque están contentos con nosotros, porque no nos quieren ver separados, porque a mí me llegan un montón de mensajes agradeciendo que estamos ahí, que les encanta vernos juntos. Pero bueno, todo lo bueno en algún momento se termina, y creo que la mejor manera de terminarlo es brindándoles humor y amor, como siempre lo hacemos. Siempre. Así que, nada, un saludito también para todos los haters del orto, hijos de puta. Síguela chupando, hijo de puta. Síganla chupando. Hater del orto. Síganla chupando porque, nada, son nuestros grandes fans. Sí. Así que le agradecemos a toda la gente que prende la red, que nos hace felices todos los días, porque yo soy muy feliz viniendo acá a trabajar. Pero bueno, también creo que, nada, que se termine y que tengo que dejar ir, porque se vienen cosas buenas, tanto para él como para mí y para todos los que están acá. Se vienen cositas. Se vienen cosas, amiga, y no se vienen, te quiero decir, no se vienen cosas nacionales. No, internationals. Gente, para que sepan, se vienen cosas internacionales. De afuera. En euros. Otro nivel, gente. Los que pueden pagar. Los que pueden pagar, porque acá lo nacional, a nosotros dos, honestamente, nos queda chico. Argentina, nos queda chico, gente. Les quiero dar las gracias nuevamente por mirarnos. Usted había arrancado la carrera, ¿viste? Por bancarnos estos dos meses. Y nos estamos viendo y un aplauso para toda, gente. Para toda, para toda la gente. Gracias. Para la gente. Hermana, hermana mía, te quiero. Un abrazo. Te loco, güey. Te loco, güey. Te quiero mucho, amiga. Yo también, boludo. Y nos vemos. Un gusto verte conocido. Sos en una posta real. Somos amigos. A la gilada ni cabida. Mirala desde arriba siempre. La gilada, ¿sabes qué? La gilada, ¿sabes qué? Obvio. Lo cierto es que en este programa también hubo problemas de convivencia, una vez que se sumó furia, ya que tanto Tommy D.C. y Melina del Piano se terminaron yendo. Tommy se fue como el reverendo Jete. Anto se fue para el orto. A Tommy se fue, y esto lo sé, y nos lo van a mentir seguramente, pero a Tommy le dieron bajada política de cosas que no podía hacer en contra del kirchnerismo. Cuando Tommy en sus redes le pega mucho al kirchnerismo, ¿sí? Claro, sí, 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 obvio, se conoce por eso. Pero de carajo le dijeron, che, en tus redes vos no podés hacer esto. Qué raro, ¿no? Entonces Tommy, hijo, las pelotas, me voy, porque más, obviamente, si a vos te va bien en redes y estás haciendo algo que también es por lo que te convoca, que después te digan, che, esta bajada de línea me parece que no va, bueno, listo. El conflicto con furia y canigia en el programa se deja ver con el mensaje en las redes de Tommy Dizzy. Cuando quieran venir a charlar un ratito, Somos Crudo TV o Alaka Stream, que nosotros no nos burlamos de excompañeros que aún siguen con el programa al aire. Gran hermano en streaming. Pocas vistas, peleas y fracaso. Bueno, no tuvieron suerte los chicos de GH con el streaming, no están teniendo mucha repercusión, pero más allá de eso, tenían mucho lío interno, por ejemplo, con la producción. A los tiros con la producción porque les llevaban invitados y decían, no, hasta invitados. ¿Cómo? Me estás jodiendo. Pero, por ejemplo, ¿quién? ¿Ellos a quién querían? Por ahí son internacionales, como estos dos pavos que vimos recién. Pero, digo, no, después de los chistes del cordobés, por ejemplo, le caían mal a más de uno. Otros se quejaban que no tenían suficiente participación al aire. ¿Y a qué hablaban? ¿De qué van estos estrellas? De nada. ¿Cuál es el contenido? El chino, aire de diva, directamente. Dicen todos. Yo creo que el tema fue así. Para mí empezaron tarde, entonces yo creo que sí, viste, vos podés utilizar gran hermano como pegándolo. Sí. Claro. Empecemos porque el ganador se bajó antes de que arranque, ¿no? Sí, es que lo que pasó con eso en realidad fue que... Bauti quiere guita, no quiere. El anuncio se hizo... Está muy bien. Está haciendo show. Está muy bien. Tomaron como que Bautista y Denise iban a estar y el anuncio se hizo antes de que ellos tuvieran una charla con la producción para arreglar fechas y demás. Eso es tremendo. Por eso después Bautista y Denise no arreglaron. Porque no... El anuncio se hizo antes de que ellos se sentaran a tener una reunión para hablar de qué iban a hacer y de cuántos días iban a estar y demás. O sea, se hizo antes de que arreglaran. Claro, ellos nunca estuvieron subidos al proyecto al 100. De hecho, hubo una primera fecha y en esa fecha después tuvieron que plantearla porque no había reglas actuales. ¿Cómo? Tampoco tenían views. El fan de Gran Hermano es fan del producto. No sé si es fan de ellos, son los sueltos. No, es adentro de la casa. La gracia es adentro. Le gusta con la construcción de Santiago, las cosas, lo que van haciendo. No sé si después lo siguen. Y después el tema de los cuernos terminó de pudrir. Eso lo pudrió todo, pero por la actitud de Nicolás. Se fue de vacaciones, no quiso hablar ahí, los otros querían que hable. Lógico, ¿de qué vas a hablar? Y sí, pero aparte, ¿cómo no vas a hablar en tu programa? Digo, hola. Igual acá, donde yo creo que se subestima un poco como a los comunicadores en general. Porque una cosa es tenerlo al pedo en una casa de gran hermano, viviendo el día a día, que tal vez la gente quiere consumir eso. Y una cosa es estar dos horas, todos los días al aire, hablando de temas. De cualquier cosa. Si no hay contenido, chao, se mueren. Porque la gente cree que es prender un micrófono, un canal de YouTube y hacemos este. Y no es tan fácil. Si no estaría lleno de canales con 100.000 views. Parece, pero no. Fuimos a buscar al renunciante. Al nuevo Susano, que está por arriba de todos. ¿Qué? Licha. Y bueno, está con Susano. Pero, pero, cuando a Licha dicen que iba a ser Susano, varios del entorno dentro de gran hermano salieron un poco a pegar, como que no era una oportunidad tan importante para él. Fue raro. Quiero ver dónde terminan todos los otros. Claro. Creo que es la mejor oportunidad. Claro, como que... Mirá que Dios Sula llegó lejos haciendo Susano. Sí, claro. A ver qué dice el renunciante, Licha. En Credil tenemos un ofertón express. Venís, lo pedís, lo tenés. Lleva tu préstamo en efectivo, cuotas fijas y en pesos. Envía un WhatsApp al QR en pantalla y conoce más. Credil, el mejor préstamo siempre. Préstamo sujeto a la aprobación de requisitos. ¿Tú raliente? Tú raro. Sí, sí, sí. No, tampoco sé cómo se filtró ni nada, porque fue a lo que yo hablé el jueves con personas en particular en privado. Entonces, la idea era quizás poder hablarlo en vivo mañana. Y bueno, nada. Estabas viendo el streaming. Acabas de escuchar a Marisol. No, yo con eso ni me quiero meter, quiero... Ahora bien, nada. Porque a carón de tirador lo estaba viendo también yo, que tendrías que estar acá vos sin ir. Sí, sí, sí. Que si tenemos un contrato laboral y creo que, no sé, no... Es como una sensación rara, ¿viste? Cuando tenés un nudo en la panza. Sí. No, no, estás... No sé cuál es la palabra. A ver, la realidad que... A ver, como voy a ser 100% franco, porque la verdad es que siempre te portaste muy bien conmigo. Lo mismo Ángel, Janina. Entonces, no tenía nada de hablar. Me agarraste acá y te dije a ustedes si les voy a dar la nota, porque la verdad es que siempre se portaron bien. Sí, hubo... Empezó el conflicto, la cosa no... No fluyó como se habíamos comprometido de un principio. Se tomaron un par de decisiones que... Sin consultarnos. Y en estos días... ¿Quiénes tomaron esas decisiones? No, no sé... ¿El chino? No, 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 no. El chino no tiene nada que ver. Ese es el tema. Se tomaron un par de decisiones. Algunos hablan de que vos y Nico como que sentían que no le estaban dando tampoco el lugar que por ahí se les había dicho en su momento y se sentían como no entendemos nada acá que es lo que pasa. Yo tampoco entiendo mucho que es lo que pasa. Porque el streamer en un punto cuando se nos propuso era el hecho de un grupo de amigos charlando, que se ha distendido. Y empezaron a pasar algunas cosas en las últimas semanas de que de repente un invitado pactado y te lo baja en un último momento para... Cosas que no... Te bajaban el invitado. Vos habías cerrado un invitado y te lo bajaban. Sí, sí. Pasó la semana pasada, no me gustó una mierda. Aparte, porque quedé mal yo con una persona con la cual tengo relación. ¿Quién te bajó ese invitado? No, me maté con eso. Vos sabés que no quiero meterme en quilombo con nadie. La realidad es que... ¿Alguien par tuyo, compañero tuyo, te lo bajó el invitado? No, no, no. ¿O alguien detrás del produjo? No, no, no. Con el tema de compañeros no tengo nada para decir. La verdad que sé lo mejor. Entiendo que también Nico no vino ahí al stream, lo cual le habían mandado al grupo que llegaba el cuarto y no terminó entrando. No sé si fue porque a espaldas de Nico le hicieron una nota flor regidor, con lo cual me parece... Vi la nota flor regidor. O sea, no, es como una... Yo dije, epa. Imagínate, yo me peleo con vos y voy al lugar, vos vas a LAM y te encontrás que estoy allá y sentado hablando mal de vos. Claro. O sea, son cosas que no... Mínimo avísame. Nosotros no somos épico. Eso, o sea, cuando se planteó el stream acá con la producción, fue, esto no va a ser épico. Se picó, es programa picante, ¿viste? Aparte de cómo lo lleva Gastón. Te invito, discutimos. Todo esto era un stream de bros. Era una charla entre amigos, distendido, hablar de otros temas. Ni siquiera de gran hermano. Y nada, no sé. Claro, Nico te habrá escrito, che, está flor regidor saliendo en un móvil. Recién lo llamé, no me atendió. Le pregunté a mi amigo, ¿estás bien? Porque Nico tiene 21 años, lo están matando por algo... Yo no lo justifico para nada, a ver lo que hizo él. Pero en definitiva es tu lugar de trabajo. Por lo menos en tu lugar de trabajo lo deberías proteger. Algunos dicen, Licha, que desde que pasó lo de Nico, los views empezaron a bajar mucho, mucho hateo y demás, y eso molestó. No sé si molestó el chino, molestó a otros. El chino como que, vos me dirás, como que tomó un poco la posta ahora, de hecho quería que entre Marisol, porque pensaron en un hombre otra chica, y él como que se amotinó diciendo, no, que venga Marisol. En un momento hablábamos y dijimos, che, somos cuatro huevos, necesitamos poner una chica que le meta otra chispa al stream. Después se terminó tomando la decisión porque pedían mucho en el chat que esté Marisol, que esté Marisol, y no me parece mal en sí, pero creo que tendría que haber sido quizás una decisión que se charla entre todos. Que, por ejemplo, vos te tocaba estar, hoy, no es por caerle al chino, pero el chino está conduciendo el programa hoy, y vos más o menos está, digo, si él quiere decir, chico, no, pasa de largo y queda. Él decía que no, por más que la producción diga que sí, no sale que sí. O sea, es como que se puede plantar, che, chico, no me siento cómodo porque esperemos un poquito, está viniendo Nico, déjeme que le avise, que esas cosas se pueden cocinar antes. Sí, cien por cien. A ver, yo, bueno, tomé la decisión de no estar más, pero por un tema de que ya, viste, cuando no disfrutás ir a un lugar y no le estás pasando bien, prefiero mantener el vínculo que tenemos, llevarnos bien, pero laboralmente, cuando se empieza a mezclar trabajo y amigos, me di cuenta que en este caso por lo menos puede ser para peor. Pero bueno. Nos dicen que el chino, el episodio choripán que hicimos el móvil ese día con el tema de la mesa que le molestó mucho que vos tengas lugar y él no, y que ahí a partir de ahí empezó como una, un poco molicha, está ahí, yo, ¿por qué yo no? Si él le molestó, él no me lo planteó. No te lo planteó, ¿A vos no te llegó eso? No lo hablamos. ¿A vos no te llegó eso? No, no, después me preguntaron, me dijeron, ¿por qué no te fuiste del cocijo? Yo tuve un contrato con Telefe, no podía tomar la decisión de irme y tampoco lo hubiese hecho. Ah, molestó lo del Susano. ¿El de qué? ¿De qué ser el elegido del Susano? También decían lo que le molesta algo, boludo, es increíble. ¿Por qué el del Susano? No sé. ¿Cómo viene eso? No, yo estoy contento. Estoy contento, estoy ansioso de que el domingo ya arrancamos, y para mí, ¿qué querés decir? Es una oportunidad increíble debutar en la tele al lado de Susana. Es espectacular lo que te está pasando. Sí, sí, pero bueno, a algunas personas le cuesta compartir quizás esas cosas lindas que le pasan a... ¿No todos se ponen contentos? No, no todos se ponen contentos. Es un bajón, pero bueno. Es la que me tiró al final de la nota. No todos se ponen contentos. No, 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 no todos. O te chicanean, ¿viste? Como te minimizan. Ah, el famoso de... Ah, el Susanito, ¿viste? Bueno, el Susanito es el chancho. El que le da de comer. No es culpa del chancho, sino el que le da de comer. No, bajame este invitado.